hey mi gente como estamos pero entonces esperemos que estemos muy bien esta vez va a ser una no 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 esta vez vamos les voy a enseñar cómo poner mapas o mods entonces es más bien mod si más bien mod después les enseño mapas bueno aproximadamente debo hacer en un solo vídeo entonces esto es así como vemos tenemos aquí el mapa de the walls entonces lo que vamos a hacer es irnos a donde donde descargamos pero primero vamos a hacer con los mods y estoy ya siendo todo loco entonces nos metemos al mod que queremos comprimir muchos hemos hecho de que llegamos a los lancheros vamos a aportar papeles y queremos por el model que nos hallamos entonces hay unos que no se pueden entonces le vamos a apretar aquí a extraer vamos a hacer todo esto entonces es muy fácil y rápido entonces les va a pasar una carpeta esta carpeta es todo esto está bien como ven yo ahorita voy a poner en administrar mod para más rápido entonces una respuesta ok tú rachéate me da igual entonces pues así ya tenemos el mod en sí lo tenemos hecho ahora lo único para que funcione este mod es ponerle a la es poner la textura entonces van a encender la textura se van a ir a seleccionar una vez de que hayan hecho los pasos que les había dicho se van a meter a doblan o donde tienen el la la poesos yo lo tengo en descargas me voy a se meten en la carpeta que es poca creatura le apretan y ya ahí nomás ya la tienen hecha la textura entonces nomás hacen de que se suba y ya debe estar hasta arriba entonces yo una vez hecho esto nomás ponen el mod y ya es todo gratis nada es difícil antes yo no sabía este mod antes yo lo tenía pero no sabía como los instalaba entonces nomás lo activan a mí me tarda algo de tiempo no tiene por qué se está gastando tanto esto pero aún así igual entonces una vez activado pues el mod en sí ya les va a funcionar ya está corriendo el mod ya nada más ponen todo todo esto y yo te voy a dejar el vídeo que le van a cerrar completo entonces nomás más o menos me voy a despido aquí en el jueguito no es para que van aquí tengo ya los huevos en los huevos entonces pues aquí me despido con señor fanfi fanfi si entonces denle like suscríbanse y nos vemos en la siguiente adiós bueno entonces ahora sí adiós ah